Lo que pasa es que es una locura. Sí, no, 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 yo te entiendo. Así que quédate tranquilo, ponete a resguardo en algún lugar donde puedas parapetarte con nuestros compañeros del móvil para poder seguir captando las imágenes, pero quizás te dificulte para poder hablar y nos avisas por la inhalación de gas pimienta. Ahí avisanos. Juan Cruz, estamos viendo mientras tanto las imágenes. Tranquilo, Juan Cruz, estamos viendo las imágenes. Un excelente trabajo que estás haciendo. Vemos las imágenes, también repetimos las imágenes de policías disparando con Itaca. Pero yo quiero aclarar que los que rompieron la valla no son trabajadores. Son, como todas las manifestaciones que hay, infiltrados, que a propósito son funcionales al aparato represivo. No compremos que son trabajadores. Cuando no son servicios. Cuando no son servicios. Carlos, habían nombrado a un jubilado, decía seguramente, porque estaban los trabajadores del ANSES en medio del conflicto. Se los llevaron, vi que estaban protegiendo a los jubilados ese. Y obviamente, como dicen, hay provocadores que generan este clima. Como dice también Miguel, obviamente que hay muchos servicios que van a provocar estas situaciones. Porque, de hecho, lo están provocando desde el miércoles en la comisión. No nos dejaban entrar. Rubén, que tenía que exponer también dentro de la comisión de previsión, no pudo hacerlo. Yo pasé porque fui muy temprano. Golpearon a mi esposa, la golpearon, que estaba ahí acompañándome a mí. Por eso, estamos viviendo no solamente la ilegitimidad, también la ilegalidad. Estamos rompiendo el pacto de San José de Costa Rica, donde dice que la seguridad social tiene que ser progresiva. Y hoy estamos retrocediendo a tiempos como los 90. Y creo que es una vergüenza, no solamente para el conjunto de los jubilados, sino para nosotros como ciudadanos. Seguimos con la transmisión en directo. Dale, dale. Me gustaría que entre todos veamos lo que está ocurriendo allí en el Parlamento. Estamos viendo la rapidez y la avidez de los fotógrafos intentando retratar lo que está pasando allí. Hay mucha gente. ¿Estás ahí, Juan Cruz? Sí, Belén, Antonio. La verdad, es una verdadera locura. Sí, a veces se entrecorta la transmisión, pero bueno, vamos a retomar el contacto con vos, Juan Cruz. Te avisamos cuando te podamos escuchar. Hay un vallado que fue dispuesto en derredor del Congreso a propósito del tratamiento parlamentario que se iba a desarrollar a las 14 horas. Gran cantidad de manifestantes que iba llegando en 1.500 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad, entre ellos mayormente de gendarmería, apostados allí. Y algunos comenzaron a empujar el vallado, hubo una respuesta de parte de las fuerzas de seguridad y, bueno, aquellos que estaban tratando de pasar el vallado para llegar a las puertas del Congreso comenzaron a arrojar también elementos contundentes, botellas, estaban con palos y tapándose las caras, mientras otros que decían, nosotros somos trabajadores y venimos a manifestarnos en contra de lo que van a debatir ahora. Allí vemos entonces como algunos se encuentran con la cara tapada. Bueno, y otros también usarán. Eso sí, vamos a explicar. Algunos pañuelos a propósito del lanzamiento del gas pimienta, que nuestro compañero explicó que es bastante complicado. Pero otros son los que comenzaron a empujar el vallado y continúan lanzando piedras, provocando los desmanes. Esto va a provocar. Que no son lo que decían los trabajadores, que quieren manifestarse en contra de una reforma previsional, pero no que haya incidentes como los que estamos viendo en estos momentos. Mirá, son funcionales a la represión. Fíjense, ningún trabajador arroja palos, ninguno. Ni arroja piedras, ningún trabajador. Ningún trabajador va a romper una valla. No se les ocurre. Están reclamando por un derecho adquirido. Están en contra. Hay jubilados que están en contra de la reforma previsional. Y reforma, entre comillas. Estamos viendo como el aparato represivo está reprimiendo a quienes arrojan piedras. Efectivamente, es un grupo de provocadores que arrojan piedras. Y detrás de ellos están los trabajadores que están reclamando que no se reforme. El sistema jubilatorio, con temor a que se vuelvan las FJP. Y vemos grupos que avanzan, que van procediendo, y detrás los trabajadores. Juan Cruz, contanos, ¿cómo estás ahora? ¿Dónde estás ubicado? ¿Se escucha el ruido de vallas otra vez? Bueno, una locura total. Otra vez, manifestantes del Partido Obrero, que están respondiendo con elementos contundentes, con palos, con objetos. Ustedes lo pueden ver ahora en la imagen. Y dicen, la gendarmería, ahí está, tira gas, tira gas pimienta y responden. Fíjense cómo responden, no sé si ustedes pueden ver. Es una locura total. Esto a esta altura de la tarde es una locura total. Esto se pudo haber evitado, como dijo el profesor del pueblo. Una locura total. Lo que pasa es que no, si tenés provocadores, es muy difícil evitarlo. Porque van a tratar de romper las vallas, son funcionales. Allí están los carros hidrantes, arrojando agua, habían llegado mayor cantidad de carros, a los propósitos de lograr una dispersión de aquellos manifestantes que son los que se encuentran más cerca del vallado. Vemos también militantes de algunos partidos políticos, del Partido Obrero, del Movimiento Socialista de Trabajadores, que se encuentran, de alguna manera, replegándose también, alejándose del vallado, teniendo en consideración la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad que se encuentran en el marco del dispositivo, dispuesto por el gobierno de la ciudad, también las fuerzas federales que, digamos, están concomitantemente actuando a los propósitos que en un principio eran preventivos, pero ahora comenzaron a funcionar a propósito de ese corrimiento del vallado y de haberse arrojado elementos contundentes, que es lo que veíamos con la anterioridad. De hecho, efectivamente, se está produciendo una dispersión de aquellos manifestantes y vemos que prácticamente se están vaciando las calles, más allá que ahora iba a haber una mayor afluencia de militantes de partidos políticos y organizaciones sociales, porque se acerca el horario de tratamiento parlamentario que, por el momento, no tenemos información de que haya comenzado. Ya han pasado dos minutos de las 14 horas y tendría que haber comenzado, no tenemos información desde adentro del Congreso, vamos a chequear eso también, si empezó más allá de los incidentes afuera. Calculo que, teniendo en cuenta lo que está pasando afuera, adentro, no podría haber otra realidad tan dispar.